Y hablábamos con el abogado de Víctor Hugo Iglesias, el doctor Damaso Larraburu, que esto decía tras conocerse el fallo. Creo que estamos en un estado de derecho y debe condenarse a los culpables y debe absolverse a los inocentes. Para ser condenado hay que probar un delito. No basta el mediatismo, y cuando digo el mediatismo no lo digo por ustedes, no lo digo por los trabajadores, a los periodistas, a los camarógrafos, el mediatismo que inventan fiscales y que tiran títulos, y que la gente lee títulos, y ustedes también leen títulos, porque además ustedes son periodistas y no pueden leer 5.000 fojas, porque no es la tarea de ustedes. Como mi tarea no es editar una nota, la tarea de ustedes no es leer 5.000 fojas de una causa, de una causa que yo la leía y yo decía, me desvelaba leyéndola, porque yo decía, ¿dónde está la trata? ¿Dónde está? Entonces, siento que es una tranquilidad que hay jueces que fallan a derecho, y estamos en un estado de derecho. Es muy fuerte a lo mejor lo que voy a decir, pero en una época están en un cuaderno, no, en los cuadernos de ahora, en un cuaderno, hace muchos años, ustedes no habían nacido, hace muchos años estar en el cuaderno de alguien significaba a lo mejor desaparecer. Entonces, hoy saber que hay justicia, a mí me da tranquilidad, me da tranquilidad. ¿La absolución implica, digamos, 100% libre de culpa de cargo, o sigue ligado a la causa por alguna razón, Mictor? No, lo primero que quiero decir es que este fallo no está firme, con lo cual este fallo seguramente va a ser recurrido por el fiscal y después el Tribunal de Casación definirá si este fallo se confirma o si este fallo se modifica. Con respecto a la libertad de iglesia, supongo que llevado a Villa Floresta y a la realización de los trámites de rigor, supongo que como quedó en libertad ayer mismo el señor Vargas, supongo que Iglesias también hoy quedará en libertad, supongo, ¿no? Bien. Independientemente, digo, hay dos personas que sí fueron encontradas, ¿una sola persona? ¿Culpable? ¿Culpable? Una sola. ¿Una sola persona? Sí, el señor Wood, el prefecto Wood fue absuelto de culpa y cargo y fue condenado, no por trata, porque la mayor causa de trata era una causa donde no había trata, ¿no? Por eso yo me quejo nunca de ustedes, nunca hay que enojarse con quien no lo merece. Pero esto de la mayor causa de trata de la historia de Bahía Blanca fue una historia que inventó un fiscal.